La unidad grafiti nace el 23 de agosto del 2003. Básicamente la tarea de la unidad grafiti es prevenir, disuadir o evitar el grafiti y las faltas administrativas en imagen urbana de tipo ilegal. Es una falta administrativa, es a lo que nos dedicamos, dando espacios dignos y justos para quienes hacen pintas de grafiti. Pero la unidad grafiti no solo se queda en el tema de grafiti, sino también trata de evitar concretamente una falta administrativa que es, en su caso, la pinta o encalado de bardas o el pegado de stickers o el pegado de la gente que hace hasta limpias. Se hacen limpias y ponen el teléfono, la gente que es abogado y pone letreros. Son faltas administrativas porque no hay permisos para eso. Son bastantes, grafiteros y grafiteras, no solamente hombres, también son mujeres. Y en su caso lo que hacemos nosotros con ese potencial de artistas es canalizarlos a partir de concursos, a partir de pintas legales. Los chicos y chicas vienen aquí con nosotros y les damos un espacio digno y justo. Los canalizamos y vinculamos con la ciudadanía que viene y nos solicita un espacio. El grafiti por sí solo es de letras. Para que tenga la connotación de grafiti tiene que ser de forma contestataria y a veces hasta ilegal. Ya cuando pasa de lo ilegal a lo legal ya se vuelve también un muralismo. Y es lo que estamos buscando nosotros, haciendo diferentes actividades, recuperando mercados, recuperando bardas, recuperando escuelas, porque el tema sí es daño en propiedad ajena. Por los chicos y chicas que son grafiteros y grafiteras, pues se cortan el cabello, se ponen unos pantalones diquis, ropa que va muy encaminada a ciertas clicas o pandillas sureñas. Y eso equivale a que a veces se les estereotipa como pandillas. Pero no, aparte de todo los grafiteros lo hacen muy bien. Las pandillas simplemente marcan. Es una falta administrativa. Se vuelve delito cuando ya en su caso vas a ser un parte acusadora y ya va al Ministerio Público. Pero básicamente es una sanción que va a reserción del daño, el pago de la multa o en su caso la privación de la libertad de 12, 24, 36 horas. En el caso de 15 años en adelante, chicos y chicas que son menores de 15 años se llevan una amonestación, un regaño por parte del juez cívico a su tutor, tutora o en su caso a los chicos. Mucha gente viene aquí con nosotros solicitándonos el apoyo porque ya quieren una pinta legal. Porque ven que es mucho más fácil que respeten un mural a que sigan pintando su casa de verde o de rosa o de azul y sigan radiándolo. Y es por lo que nosotros tenemos vinculación con la ciudadanía y a lo que buscamos en el tema de prevención del delito y recuperación de espacio público. Que sea la gente la que pueda plasmar y que se vea con su pollo, con su cerdo o su lechuga, su jitomate o las flores. Que sea la que conviva y respeten también ese espacio y que también tengan una dignificación del arte urbano. Porque también creo que los grafiteros tienen que tener un espacio dentro de esta ciudad y solamente se va a lograr si nosotros los acercamos también a la comunidad. Así como ellos se acercan con nosotros, que es muy particular el espacio de seguridad público, se acercan los vinculamos para que en conjunto podamos recuperar la Ciudad de México.